Después de lavar tu cara, te tomará ir al tocador 3 segundos. Durante este tiempo, tu piel se deshidratará. 3 segundos de magia. Agua altamente hidratante que contiene 97% de agua de hojas de laurel y complejo de ceramida. Atomy 3 Seconds Beauty Water. Después de lavar tu cara, rocíalo inmediatamente. Atomy 3 Seconds Beauty Water proviene de los árboles de laurel orgánicos cultivados en el área más pura de la isla Yeju. Contiene ingredientes puros y potentes. De hojas frescas recolectadas ese mismo día. Extraídas en dos pasos. Después de lavar la cara, antes de que se seque la piel. Antes de que se reseque la piel. Después del maquillaje. O cuando tu piel se sienta seca, rocía ligeramente en cualquier momento. El extracto de hojas de laurel mantiene la hidratación a largo plazo.